Shalom amigos, como de costumbre, bueno, ya tenemos, vamos a hacer la Havdalah, que en Israel ya concluyó el Shabbat, y Vesrat Hashem, vamos a hacer el ritual de la Havdalah, poniendo un poco del vino al Zehut de Raben Isaac Kaduri, alaba Shalom, este gran satiq, un gran mekubal, Vesrat Hashem. Shalom amigos, como de costumbre, bueno, ya tenemos, vamos a hacer, 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 vamos a hacer Que en mi hermano sabre marana Baru ha ta'lunay Eloheinu me le cha'ulam Baru re feri agetfe Baru ha ta'lunay Eloheinu me le cha'ulam Bori Isbebe Samim Baruchatah 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 Gracias. 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 Gracias.